Hola, estamos en Nutrición con Sabor y vamos a aprender a comer sano y delicioso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la dieta mediterránea. Bueno, esta dieta se trata de una alimentación saludable, del delicioso sabor del aceite de oliva, hasta de una copita de vino tinto y de la cocina del borde de los países del Mediterráneo. Bueno, ¿y para qué nos sirve esta dieta? Bueno, estudios recientes han demostrado que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de muerte por cáncer, reduce el riesgo de enfermedades como Parkinson y Alzheimer. La dieta mediterránea se enfoca en la ingesta de alimentos de origen vegetal como frutas y verduras, granos enteros, leguminosas y nueces. También en reemplazar la mantequilla con aceites saludables como el aceite de oliva. Podemos también utilizar especies en lugar de sal para sazonar los platillos. Igual, limitar las carnes rojas a unas cuantas veces por semana e ingerir pollo y pescado por lo menos dos veces a la semana. Y es opcional consumir vino tinto en moderación. Bueno, muchas gracias, esto es todo por hoy. Acuérdense de alimentarse saludable y que no solamente de amor vive el hombre, también hay que cuidar el corazón. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Nutrición con Sabor. Bye, bye.